Yo comparto su dolor, pero le juro que solo sabemos lo que Ana nos cuenta. ¿Sabes, Rosario? Yo sé por dónde viene la mano. Usted debería tener mayor reparo con la gente que la acompaña. La gente que me acompaña no se equivoca. Mi familia, y especialmente mi hija, pospuso proyectos de vida para abanderarse tras su causa. Me parece justo lo que está haciendo. La justicia es lenta en nuestro país, Monserrat. Pero algún día va a estar de mi lado. Y si le queda algo de dignidad, haga algo por todo el daño que nos hizo a tantas familias. Rosario, por favor, confíe en lo que le está diciendo Astor. Imagínese no saber si su hija está viva o muerta. Imagínese. Conozco la salida. No. 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 ¡Vamos! Ibañez, ex comisario de Río Manso Y nuestra flamante incorporación Un ex comisario puede armar muchos kioscos Y gente para manejarlo Está acá, sentado Por lealtad Vos me sacaste tu mano en un momento jodido No, yo no te la saqué Vos no supiste aguantar No me gustaría que estés en mi estado conmigo, Nicolás Yo te debo mucho Vamos a salir perdiendo Todos Sí Pero por ahí vos perdés más que nosotros ¡Qué hijo de puta! Seguridad Vigilancia Por favor Alguien ¡Policía! Flaco Se hizo Fabio, flaco Llamá a la policía Llamá a la policía Es uno salvo al vestido de negro ¿Está bien? ¿Cuál es la parte, mi amor, que no entendés? Una cosa es jurar a la bandera Y otra es defenderla ¿Cómo voy a defender a la bandera si es una cosa? Tenés razón, es una cosa No hace falta que la defiendas a la bandera Tenés una forma de enseñarte a creer a los mismos los patrios A tu país A la patria ¿Defenderla como te defiendo a vos, mami? Sí, defenderla como me defendés vos a mí ¿Vas a sacar fotos de ese día? Sí, te voy a sacar un montón de fotos Así de grande se las mostrás a tus hijos Yo no voy a tener hijos ¡Ey! ¡Qué feo eso! ¿Por qué? Porque no los quiero hacer sufrir Papá se olvidó de mí Y yo solo no puedo cuidarte Vení acá Vení con mamá ¿Qué es eso de que papá se olvidó? ¿Eh? Papá no se olvidó de vos, te ama Y vos me cuidás muy bien Yo me siento muy protegida a tu lado, ¿sabés? ¿Sí? ¿Vas a hacer una sonrisita? Chiquitita, sí, chiquitita Como cuando eras bebito ¿Eh? Chiquitita Bueno, termina la leche Bueno Hola 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 Nicolás, ¿sos vos? Hola Hola Searchme Chiquitita 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 Él Y Muchas gracias, señor. Dios me lo puso en el camino. Ay, justo ahora que Antonio estaba recuperándose... A mí no me agradezca nada, señora. Yo no lo salvé porque me cae bien. Lo salvé porque sabe cosas. La comió, la comió. Señora, usted está al tanto de las acusaciones que recaen sobre su marido. Es muy importante que dé testimonio. Se habrá dado cuenta de lo que quedó expuesto a su familia, ¿no? Yo no sé. Él no puede hablar. Justamente va a tener que poder. Y usted lo tiene que convencer. Porque no sé si su marido va a tener toda la vida la suerte que tuvo hoy. ¿Está? Permiso. Señora, este no es momento ni lugar. Pero es vital que su marido declare. Tiene que dar testimonio de todo esto, ¿sí? Lo hecho, hecho está. Usted sabe perfectamente a qué me refiero. Quizás tenga la última posibilidad de poder remediar todo el daño que ocasionó. Yo sé que pueden venir por él. Pero también pueden matar a mis hijos. Mire, le voy a dar una tarjeta mía. Me llama por teléfono cuando crea conveniente. Y quédese tranquila que yo acá me voy a ocupar de reforzar la custodia, ¿sí? Gracias. Parece que te sentís mejor. Esto es para vos, entonces. Yo no voy más a la lavadera. ¿Sabés qué pienso a veces? ¿Qué? Que vos fuiste a buscar amor afuera porque en tu casa no te lo daban. No siempre fue así. Yo fui su primer hombre. Al principio todo era pasión y después... se terminó. Así es fácil. ¿Otro tipo? Qué perceptiva que estás. ¿Cómo sabías? ¿Y por qué? Una mujer que estuvo con un solo hombre... tarde o temprano, en algún momento, tiene ganas de tener más experiencia. Pero no, no debo haber sido eso solo. Si no, yo hubiera vuelto con vos. ¿Seguro? Siempre me pregunté qué pudo haber sido, pero... En realidad, no sé si tiene sentido buscar una respuesta. Siempre fuimos de mundos muy distintos. ¿Y cómo se conocieron? Yo trabajaba para el padre. Y empecé a trabajar para ella como una especie de guardaespalda y... Empecé a conocer sus amigas, sus gustos. Muy romántico, ¿no? ¿Y después qué? ¿Te enganchaste con ella? ¿Y así pudiste escalar con su papá? Sí. Pasé de ser nadie a ser el hombre más importante... para volver a ser nadie. Sí. Parece que ese es mi destino. Bueno, pero... Vos lo podés cambiar, yo ya te dije. Trabajé mucho tiempo para este tipo, ¿sabés? Sé exactamente quién es y cómo piensa. Y si fuera por él, yo ahora estaría enterrado. Y si sabés cómo piensa, ¿por qué no lo usás a tu favor? ¿O vos no lo querés ver enterrado? Papá, te pido, por favor, tratemos de guardar calma. Sabíamos que estos tipos iban a hacer estas cosas, ya lo sabíamos. La custodia no alcanza, nos tenemos que ir de esta casa. Vamos a hacerlo. ¿Pero a dónde? Si hubiésemos tenido tiempo, podemos alquilar un lugar. Pero ahora sí, de golpe, de sopetón, ¿dónde vamos? Bueno, bueno, Manuel, tranquilo. Mi casa no es muy grande, pero alguien más puede ir. No, yo no pienso volver ahí, Mirta. Mirta, ya con Alejandra tenés suficiente. Bueno, escuchen, mi casa no será un palacete, pero si se bancan que tiremos unos colchones en el living, yo me acomodo tranquilamente en un dormitorio con mi vieja. Oye, hagamos una cosa. Estos tipos no saben qué es lo que vamos a hacer. Dividámonos. ¿Vos podés ir con el abuelo? ¿Para lo de Amanda? Abuelo, ¿te animás a ir unos días a lo de Amanda con Agustina? Pero sí, a cualquier parte, por favor. No, perfecto. No, 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 pará, yo a Agus sola no la dejo. Bueno, pero yo no voy a volver a lo de Mirta, papá. Prefiero ir a lo de Amanda. Vamos a estar a tres cuadras, la podés ver cuando quieras. Bueno, convengamos que esto va a ser por unos días nada más. Nos va a ser una cuestión eterna. ¿Estamos? Vamos a los bolsos. Vamos ya. Tan improvisados que te parecían. La verdad que a Maya y compañía te la está haciendo parir, ¿eh? Si quieren guerra, la van a tener. No les voy a dar tregua. El problema es que detrás de estos dos giles hay un par de amigotes que los está cubriendo. El que entró a la casa de Ana era un tumba, de eso estoy seguro. Y hay otro que debe ser la cabeza. Levanto un tubo y esas dos cabezas me la traen en una pelela. Ni se te ocurra. Vos enterrás a Bautista y te enterrás con Ana para siempre. Se va a pisar el palito. Y se va a caer. Por una de esas casualidades va a haber un pozo cerca, hondo. Muy hondo. Pero ahora la prioridad es, Ibañez. El problema es que... Últimamente no sé qué pasa, pero las personas que nos pueden llegar a incriminar logran que alguien les haga el favor de darles una segunda oportunidad. Si no están conformes con mi trabajo, no entiendo por qué no me despachan. Vos ya vas a volver a ser lo que eras. Y me vas a sorprender con algunos obsequios, de esos que a vos te gustan hacerme. Pero bueno, lo primero es lo primero. Primero Ibañez. Y después... Bautista y compañía. Siempre y cuando Bautista no te haya reconocido. ¿Vos estás seguro que Bautista no te reconoció, no? ¡Joder, puta! Sí, estoy seguro. Bien. Bien. Bautista. CC por Antarctica Films Argentina